de la información y por supuesto que en nuestra propuesta se contempla el aspecto financiero a la Universidad de Sáenz, toda vez que precisamente se pretende también una disminución del número de regidores que integran los ayuntamientos actualmente. Nosotros se señala que nuestra entidad actualmente cuenta con más de 700 regidores, lo cual representan sólo por el concepto de gastos en sueños, más de 250 millones de pesos al año, por lo que el planteamiento hecho en la propuesta que ustedes tienen en sus manos se reduce a casi la mitad, por lo que traerá significativos ahorros de casi 300 millones de pesos en un periodo de una administración pública municipal. Por supuesto que se tome en cuenta este principio de la austeridad y del ahorro, también se plantea una reducción en la conformación de la magistratura del Tribunal Electoral pasando de 5 a 3, lo que también genera un impacto importante en las finanzas públicas. Indiscutiblemente creo que la mejor inversión que podemos hacer es en democracia. Actualmente los partidos políticos ya destinan dinero entre campañas y campañas en la organización de estos procesos internos que ahora serán organizados por la autoridad electoral con una mayor profesionalidad, un mayor ahogo y con una mayor seguridad pública. Todos estos gastos serán más eficientes y más eficaces al pasar la organización a este órgano. Y por supuesto quiero hablar de un concepto, que es el del valor del voto. Actualmente en algunos partidos políticos solo eligen militantes, en algunos otros solo eligen las cúpulas partidistas. Sin embargo, se gasta entre campañas porque se emiten espectaculares, se emiten spots, se generan publicidad, que de alguna manera es financiar.